Todo aquel que visita la ciudad de San Francisco, California, después de cruzar el puente colgante Bay Bridge, debe pasear por Fisherman's Wharf, uno de los barrios de ocio con mayor actividad. Cercano al afamado muelle Pier 39 y la avenida North Point, es un sitio que se caracteriza por la cantidad de restaurantes especializados en pescados y mariscos. Si el turista corre con suerte, tendrá el privilegio de presenciar las acrobacias de escuadrillas de aviones de la Fleet Week en San Francisco, que rinde homenaje a los miembros de la Marina de los Estados Unidos. Fisherman's Wharf se construyó en 1853, fue el primer puerto de San Francisco y rápidamente se convirtió en un importante centro marítimo de distribución de pescado fresco, hasta que en 1950, con la llegada de la tecnología moderna, la zona de la bahía entró en decadencia. Con información e imágenes de Claudia Pacheco, enviada Notimex.